Aunque tiene una sonrisa de lo más genial No quiere que le dean el aparato y va Tapándose la boca con la mano Me gusta, me gusta, me gusta rabiar Tiene las piernas flacas y anda por ahí Su vida en los tacones negros de mamá Le llena de algodón es un sujetador Después se lo pone y se siente mejor Crecer, crecer, vivir la vida de la tele Perseguardo a salir ¡Eta! Es una sesión Crecer, crecer, convertirse en mujer Tiene trece años si es que me enchina mi piel Crecer, crecer, termina mujer Tiene trece años si es que me pone cien ¡Una más! Todavía juega con muñecas y es capaz De soñar despierta y sueña sin parar Es joven una media los cigarros que Consigue en la mesa y después del café Delante del espejo de su habitación Entre los pósters de los ídolos del rock Los quema uno tras otro hasta sentirse mal Se tira en la cama y se deja llevar Crecer, crecer, crecer Vivir la vida de la tele Perseguardo a salir Crecer, crecer, crecer Convertirse en mujer Tiene trece años si es que me enchina mi piel Crecer, crecer Crecer, crecer Crecer, crecer Tiene trece años si es que me pone cien Crecer, crecer Convertirse en mujer Tiene trece años si es que me enchina mi piel Tiene trece años si es que me pone cien A ver auditorio, todos ¡Tres años! Crece, crece, convertirse en mujer Tiene trece años y es que me enchina mi piel Crece, crece, convertirse en mujer Tiene trece años y es que me pone ciego ¡Gracias!